Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la otra mirada y bienvenidos al mes de septiembre, el mes de la primavera. Y ya le damos la bienvenida a la primavera. Marce, ya estamos, ya estamos. Buenas noches, ¿cómo está todo el mundo? Hola. Flor de conductora de Gati López, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va? Marce, Marcelo Prado Lima, es el conductor, cameraman y editor Daniel Martínez, gracias. Y dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Todos juntos aquí en la noche de Canal 9, compartiendo la otra mirada, disfrutando de este clima que ya nos hace ver que viene la primavera, los días soleados. Me encanta, esta época del año es la mejor, Gati. Te encanta tomar sol también, Marce. ¿Se nota? Sí, se nota, bronceadito ya, la piel así. Me gusta su pelo, hablando de tomar cosas. Gracias, Hugo Rafael, maestro de los maestros, es el mejor, el mejor. Está en Güemes 321, gracias a Elia, todo su equipo. Un beso grande a mi amiga, Estela Karina. Muy bien, un beso grande también para una que, querida amiga que siempre nos acompaña en la apertura del programa. Hacé clic y poné me gusta en la página de Instituto Dan, Daniel André Nazmías. Está en Perón 100210, aquí en Resistencia. Aquí tenés la dirección en Corrientes. Todos los cursos avalados por Ministerios de Salud y Educación de la Provincia del Chaco. La llamás a Daniela o a Mari al 4, 431-861. Señoras y señores, estamos como siempre grabando la otra mirada en el segundo piso del Hotel Cobadón, en la esquina de Güemes y Brown, aquí en la ciudad de Resistencia. Disfrutando de esta jornada, como esperemos que ustedes también lo disfruten durante media hora. Vamos a ir arrancando, Marce. Qué lindo color esto. Le gusta, le gusta. Vestido por la gente de New Osbeck, como siempre. Fíjense lo que es esta camisa. Ilia 166. Una cantidad de camisas, Gachas. Increíble, impresionante. Pasen por Ilia 166, New Osbeck, en la capital de la provincia. Llegan así como cargamentos de camisas. Pero bolsas y bolsas. Oh, ya es cuál elegir. Misugas decían, tienes y tienes. Exactamente. Increíble. Bueno, señores y señores, vamos rápidamente a la primera vuelta del programa. Contame. Se la cuento. Tiene que ver con la música country. ¡Epa! Tiene que ver con las acrobaces aéreas. Y tiene que ver con dos artistas chaqueños. ¿Todo eso? De lujo que colmaron el espectáculo, el escenario, perdón, del Guido Miranda. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué hicieron? Hicieron. Canto por un lado, con acrobacias por el otro. Cantaron niños. Hubo música del sur de Brasil. Fue una cosa realmente fabulosa. Espectáculo integral. Un abrazo gigantesco, con el alma y con el corazón, para Lorena Sertori y para Darío Bicels, un gran artista chaqueño, trabajando en estos momentos en Buenos Aires, pero de paso por acá, que compartió una nota con nosotros. Y además, entre el público estaba nada más y nada menos que Marito Bofill. Fíjese la calidad de espectador. Todo, todo. Acá está la nota. Y estamos en el patio de artistas del Guido Miranda, con los artistas que estuvieron hace un momento en escena. Acá estamos con Lorena Sertori, la saludamos. Lore, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, ya después del show, así que bien. Es la primera noche que vas a dormir. Sí, hace una semana aproximadamente que no duermo, no como, así que estuvo la verdad muy lindo, sueño cumplido con Darío, así que seguimos, vamos por más. Contále a la gente de qué se trató el espectáculo. Bueno, el show se llamó Love Fly, Amor a la Vida. Bueno, para los que me conocen hago música country. La idea es fusionarla un poquito con lo que es la música litoral y con el pop. Así que hicimos eso, ¿no? Música country, con música pop, litoraleña. Por eso tuvimos artistas invitados de corriente, Fernando Bofill y Luis Mowlin. Y fusionarlo con este señor que es increíble, que se llama Darío Vichel, y con la acrobacia y con el baile. Así que eso fue la idea, no armar un poquito más que un show, tener las intervenciones de él que fueron fantásticas. Así que eso fue Amor a la Vida. Bueno, vamos a saludar entonces a Darío. ¿Cómo está Darío? Muy bien. Bueno, tú no es hablar, es colgarte y hacer acrobacia. Hablo muy poco, sí. Imagino que tú lo sentís con este espectáculo, vos. Bien, muy tranquilo. Y aparte, este show también lo hice para que mi familia venga a disfrutarme, porque viste que yo estoy en Buenos Aires y hacemos todos los espectáculos allá. Y bueno, lo hice también para que ellos vengan a disfrutarme, porque no me ven hace mucho. ¿Vamos a la gente que va a participar durante mucho tiempo de Estrabaganza? Sí, ya el cuarto año va a ser que estuve en Estrabaganza, estaba el tiempo, con Flavio Mendoza. Y ahora tengo un receso de 3, 4 meses y nos vamos a Mar de Plata. Así que hacemos la temporada de verano en Mar de Plata. ¿Disfrutando de tu presente? Sí, re bien. Re disfrutando acá el Chaco, que me encanta el público chaqueño, así que re tranquilo. ¿Está todo bien y arriba todo tranquilo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Tiene un miedo por ahí? Sí, no. Aparte, estuvimos medio justo con el tiempo, tuvimos que cancelar algunas cosas aéreas, pero hicimos lo que pudimos ahora, así que re bien. Muchísimas gracias, muy amable. A vos, Lore, hubo muchos artistas invitados también. Sí, lo tuvimos a Federico García de Corrientes, que es bailarín de Estudio de Arte. Bueno, a Liz Mowlin, a Fernando Bofill, después niños cantores. Lo tuvimos a los hermanos Zampallo, que bueno, son campeones en lo que es Acrobacia, el de Argentina. Talentos chaqueños y del litoral, que la verdad que está bueno siempre mostrarlos y siempre darlos a conocer, porque la gente tiene que saber que acá hay mucho talento. Momento emocionante el de Rosario y el otro pequeño. Elian, sí, Rosario y Elian, unos capos, los conozco desde que tienen tres años, ya querían cantar, cantar, y cuando los invité, imagínate, se derritieron. Así que ellos estaban, creo que no duermen hace un mes mi vida, así que, sí, es muy emocionante porque uno vuelve a su pasado y se acuerda cuando era chiquitito y soñaba con esto, ¿no? Así que está buenísimo. Y nos encontramos entre el público nada más y nada menos que a Mario Bofill. Hoy de espectador, ¿no? Sí, eso es cierto. Hace mucho que no estaba en una platea. Siempre en el escenario, ahora estuve en la platea. ¿Qué es lo que yo estoy observando? No, esta expresión de la juventud me encanta, siempre estuve con ellos. Bueno, uno tiene la obligación también de estar siempre testeando este movimiento jovenil, y esta reunión, esta actuación de los jóvenes, me encantó. Estaba tu hijo, justamente, en el escenario. Sí, es cierto. Estaba muy parecido, y parecido físicamente. Cuentan la gente que sí. Cuentan la gente. Sí, es cierto. Me parece que es tuyo. Bueno, no sé tanto porque es ruedecito, pero está, está ahí. Eso es lo importante. Bueno, ¿qué sentiste vos cuando cantaron tu tema, justamente, estudiante del interior? La cantante, a quien me voy a conocer ahora, no sabía, yo estaba enfrente, no, y hablaba de mí. Sí, bueno, uno de esos, bueno, útiles que fue en la vida, después de tantos años, 52, ya haciendo nuestras costumbres, tratando de calar siempre en lo posible, en las raíces, y ve que esto tiene su fruto. Una vez un periodista dijo, compañero tuyo, dijo, la gente cuando anda viendo uno, lo dice así, más superficialmente, pero realmente a uno le hace bien, porque es útil a la gente y a la comunidad. Tiempo que no había visto cómo era la realidad. Hoy aquí luce como estrella, en aquí todo es claridad. La fiesta, se va sin ver, y yo quiero estar. La fiesta, se va sin ver, y yo quiero estar. Te va sin ver, y yo quiero estar. Cuando llores se resumía y regresó, pues el cielo de la vida a tu lado Me bendicen tus dulces en ojos, pues me enseñan a amar liberando Y a creer que es posible ese sueño Hay amor, cuando miro en tu sol Presenta Master Solarium Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium Marcelo T. de Alvear 433 Teléfono 4422 484 Quiero agradecer a Patricio Ríos Carranza, que no está, pero muchísimas gracias Transmitaré nuestros saludos y la verdad es que un afectuoso y cálido saludo Por lo que significa el compromiso de Apex con la provincia del Chaco Respecto a un programa de inversión sin precedentes La verdad es que estamos muy agradecidos por esta inversión efectuada en la ampliación 1,5 millones de pesos Pero a su vez Apex ha invertido 3,5 millones de dólares en la provincia del Chaco Desde el punto de vista de infraestructura edilicia, tecnología, capacitación de recursos humanos Para la incorporación al mercado de trabajo Nosotros hoy tenemos 916 personas empleadas con Apex Y esta ampliación permitirá 250 empleos más en dos etapas de 125 Y a su vez el compromiso que ustedes han manifestado claramente Porque hoy tenemos 2.000 metros cuadrados de superficie cubierta Y tenemos un modelo de edificio propio de 2.200 metros cuadrados Con una perspectiva de 2 años para llegar a 600 empleos más La verdad es para los chaqueños, para las chaqueñas Para la provincia del Chaco es una noticia extraordinaria Pero a su vez también quiero remarcar Que si bien ustedes compiten entre las empresas del rubro Pero lo hacen de un modo cooperativo Y en ese sentido debemos nosotros admitir que tanto Apex como Alus Como Atento realmente han generado una contribución extraordinaria Al empleo privado formal calificado en la provincia del Chaco Vamos a la primera de las pausas rápidamente en este programa Él está muy progre y yo estoy muy tranquila, muy clásica Con los anteojos de Opie Cagamonde Si no engañemos a la gente, es que jamás va a estar tranquila No, no Si esa cabecita No digas eso, Marce Que va a creer la gente de mí Miren que lindo, unos clásicos Que sepa la verdad Unos clásicos de Opie Cagamonde y de B228 Bueno, fíjense los míos, los míos son muy progre Como dijo Gachi, son muy progre Esos anteojos verdes Amtelgram Estas patillas son divinas Muy lindas Muy buenos anteojos Hay muchos modelos más Esto es solamente uno de los tantos Pasen por B228 Colección 2016 Óptica Gagamonde, una de las ópticas de mayor prestigio en todo el país Pausa, venimos con mucho más